Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy Se filtran ya oficialmente las camisetas de la Selecta, quédate para que puedas descubrir los diseños Y hoy la Selecta Femenina Sub-19 busca su segunda victoria Y acá te estaremos dando todos los detalles del partido, la previa y donde lo podrás ver Tamakas a la espera de su visa de trabajo para unirse a los trabajos de Lockeen Robb de la USL Y hoy arranca la participación de nuestros equipos en torneos internacionales Alianza se mira a Filelfia Union de la MLS en más detalles sobre este partido Y también revisando un par de declaraciones de jugadores de la Selecta que de hecho ya empezaron a trabajar desde el día de ayer Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Y sin más, empezamos Fetsfoot y Umbro en una especie de campaña han filtrado las camisetas o las han promocionado a través de las redes sociales o por influencer Recordemos que una de las primeras filtradas fue la segunda equipación, la blanca que es bastante modita Y esa ocasión le tocó a Pajaro Picón que lo subió en un video donde intentó pasar desapercibido con esta nueva camiseta Y bueno, que muchos nos dimos cuenta que probablemente era una de las camisetas que iba a salir oficialmente de la celeta Eso lo hizo tal vez de su cuenta de Instagram Pero en estos días apareció el tiktoker mexicano Let's Camisetero Que es una cuenta de Instagram donde hace reviews de diferentes camisetas Y justamente apareció vistiendo las nuevas dos camisetas La primera, que sería la azul Que viene con una especie de unos tejidos artesanales o figuras geométricas Asemejando a las raíces salvareñas La segunda ya la conocemos Que es una especie de review de una camiseta que ya la vimos mucho tiempo atrás Y que la sacaron en otro color y modificaron algo del diseño Más concretamente cuello Y también retocaron un poquito de las figuras geométricas Así que seguramente acá estarán viendo en imagen de las dos camisetas Coméntame qué te parece A ver, las dos me parecen bastante bonitas, guapas Pero sinceramente creo que la blanca hasta el momento me seduce más Y me parece más bonita Ahora sí pasamos rápidamente a revisar información sobre nuestra selección sub-19 Y está participando en este torneo invitacional de UNCAF Recordemos que llegamos de una victoria de dos tantos a cero ante la selección de Costa Rica Y hoy nos estaremos enfrentando a la selección de Nicaragua Este partido va a ser a las 11 am A las 11 de la mañana, hora de El Salvador Intentaré sacar el video lo más rápido posible Y el partido será transmitido de manera gratis por el portal Eleven Sport O por FIFA Plus Se pueden descargar las aplicaciones O ver directamente desde algún buscador En estas dos páginas web Y poderse ver el partido de manera gratis No sé si yo lo estaré transmitiendo Voy a revisar porque estoy un poquito mal con el computador Pasamos a la siguiente noticia Y es que Tamacas está a la espera de su visa de trabajo Brendan Tamacas sigue a la espera de obtener el visado de trabajo Para ingresar y trabajar con su nuevo equipo El Oakland Roth en la USL El técnico de la selección nacional El profe Hugo Pérez mencionó en el entrenamiento de este lunes Que el ex jugador de alianza permanece en las instalaciones de la federación A la espera de que se solucione su permiso de trabajo para viajar a Estados Unidos Y aprovechando que está ahí El jugador ha sido incluido en los microciclos Donde lleva trabajando cerca de 10 días consecutivos A pesar de que los otros jugadores paran y van a jugar con sus equipos También el profe Hugo Pérez en declaraciones comentaba Que probablemente en próximas semanas El jugador ya tenga su visa de trabajo Y finalmente viaje a su equipo Oakland Y que incluso se podría dar antes de los partidos oficiales Que tenemos el amistoso ante Honduras Y por Liga de Naciones ante Estados Unidos Así que importante y positivo Porque está a nada de arrancar lo que sería el campeonato de la USL Y pues Ryan Tamacas va a llegar con muy poquito tiempo de trabajo Y en la marcha va a tener que adaptarse al equipo casi siempre temporada Y también estaremos hablando un poquito de alianza Porque hoy arranca la participación de nuestros equipos en torneos internacionales Y más allá de la edición que puede haber internamente por las hinchadas No deja de ser un equipo salvadoreño que se estará midiendo en este torneo internacional Y lo hará ante el Filadelfia Union en el Cuscatlán Eduardo Lara habló y comentaba acerca de este partido Y decía Este martes será un bonito partido ante Filadelfia Que intenta jugar al fútbol al igual que alianza Pero nosotros siendo locales Tenemos que salir a demostrar lo que tenemos en este momento Sabemos que las características que tiene Filadelfia Vamos a intentar sacar el mayor provecho Filadelfia viene de jugar en campos excelentes Y nosotros en inicio del torneo no hemos podido jugar en nuestro estadio Y eso la verdad es que es un punto bastante importante Alianza no viene adaptado al Cuscatlán Ha venido adaptado a otro tipo de campos de juego Y vamos a ver que tanto le puede pasar factura en este compromiso Aunque Filadelfia también no ha jugado Ya el día de ayer justamente hizo el reconocimiento de la cancha Intentaron hacer rápidamente juegos en espacio reducido Para poderse adaptar al pique, al bote Que va a tener el balón en el estadio Cuscatlán Que sabemos que viene de dificultades por el tema del césped Y ya finalmente para ir cerrando las noticias del día de hoy Estaremos revisando las declaraciones que emitía el jugador Roberto Domínguez Que aseguró que el equipo está con buen ánimo Para enfrentar sus compromisos ante Estados Unidos En la Liga de Naciones de la CONCACAF Y que buscan sacar un resultado positivo para la selecta Pero acá estaremos dejando sus declaraciones extendidas Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios ya mejor Jugué los últimos dos partidos así Fue un poco de dolor Pero hablando con los doctores del club y de selección Me dijeron que podía jugar sin ningún problema Y siempre ha dado el dolor Pero no es algo para retirarme del juego Roberto, buenos días Vamos a lo que hay que tener el mundo Bueno, se viene un torneo importante Que son las eliminatorias para El Salvador También la clasificación para la Copa América ¿Cómo ver esas dos competencias importantes para El Salvador? ¿Y cómo ver ni después de la boda del partido de Paz Para la contralianza en el Piteño? Lo primero por selección creo que hay que ir paso a paso Primero tenemos un par de partidos El amistoso con Honduras Y el último de la Liga de Naciones Con Estados Unidos Creo que los dos casos son los más importantes Después habrá tiempo para trabajar Y para pensar en los siguientes torneos Y con el partido de Paz Alianza fue un partido atípico para nosotros El ambiente excelente Pero el resultado fue malísimo Buen día, Roberto William Rayo para Canal 4 Hablando ya de los partidos que se vienen para la selección ¿Cómo lo ves precisamente el primero con Honduras En el juego de preparación y contra Estados Unidos? ¿Qué posibilidades cree que tiene la selección? Bastante Nosotros tenemos jugadores de buena calidad Tanto nacionales como legionarios Se está preparando para esos partidos El de preparación va a ser muy importante Pero creo que el principal es contra Estados Unidos Una selección potente a nivel mundial Se participa en los últimos mundiales Y creo que vamos a llegar con todos los ánimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!